El problema es que en muchos supermercados ni siquiera se encuentran. O cuando se encuentran, está el cartelito, pero no hay stock. Nosotros hablamos con los usuarios y esto nos contaba. Defensa del consumidor podrá sancionar la falta de stock de precios cuidados. Y nosotros estamos en las puertas de un supermercado de capital concretamente y le vamos a preguntar a algunas personas que recién salen de comprar, bueno, si se encontraron primero con precios cuidados. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Poco, muy poco. Solamente en las cosas de limpieza, pero muy poco precios cuidados. Están con cartel y dice precios cuidados. Ahora he comprado porque también he comprado con la tarjeta. Porque si no, no podría comprar así con plata, no podría comprar. Compró dos changuitos aproximadamente. 12.000 pesos en dos changuitos. Y me faltó champú para el pelo, me faltó jabón tocador. Compró las cosas básicas. Es necesario, compré aceite, arroz, azúcar. Hoy en día salir con un changuito lleno es difícil, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bastante difícil. Sí, como se ha estado, sí. ¿Encontraron precios cuidados? No, no lo encontramos. No lo encontramos bien expuesto para mí. Tendría que estar mejor, más a la vista. Hemos ido por varias góndolas y no hemos visto que digan precios cuidados. Y nosotros cada 15 días sabemos hacer o 20 algunas compras. Pero ya te digo, con tarjeta, a veces con efectivo. Se compra por lo menos nosotros lo justo y lo necesario, no más de eso. La verdad que dentro de todo me salió barato y están muy buenos los precios también. ¿Encontraste precios cuidados? Dentro de todo sí, sí, sí. La verdad que sí. Muy económico, aparte, más que todo en los pañales, lo que es la leche y todo eso, sí. ¿Cuánto gastaste aproximadamente en el changuito que llevas? Aproximadamente 5 mil pesos. La verdad que tenés que recorrer bastante y sacar cuenta, más que todo, para ver qué es lo que te conviene y qué no. Gracias. Gracias.